Cuba Se arrastré por este mundo La vergüenza de haber sido Y el dolor de ya no sé La vuelta a la del sombrero Cuántas veces te pasará Una llena tomada No la pude contener Disfrutando los caminos Como un paro que el destino Se empeñó en mi ser Si fui flojo, si fui cielo No lo quiero que comprender El valor que representa El coraje de tu piel La guerra Para mí la vida entera Como un sol de primavera Que esperaba en tu sentido La sabiduría en el mundo Percibía Toda la noche arreglía De mi propio corazón Y ahora Y ahora Y ahora No estaba muy deteriorada Casi nos dio una pasada Que no más puedo aguantarnos Si crucé por mis caminos, me metí en el pecho para mi dolor, porque antes comprendía que si todo yo lo daba, me echaba la vuelta de agua, pegados del corazón. Si crucé por los caminos, compara mi destino, se empeñó en que se hace. Si fui flujo, si fui fiel, solo quiero que comprenda el valor que representa el coraje del querer. Será, para mí la vida entera, un poco tos de primavera, mi esperanza y mi Dios. Sabía que en el mundo no existía, toda la novia alegría de mi pobre corazón. No, 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 no. No, 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 no Con el paso yo quiero Camilito de vida Ya que yo quiero un recuento Yo quiero morir a pasar con el niño Con el paso yo quiero Allí fue la última Lo que me pasé con ella Yo no lo quiero Arribar a la diálogo Con el paso yo quiero Desde el camino a la tarde Yo no lo quedo Yo no lo quedo con ella Yo no lo quedo con el paso yo quiero Camilito, camino vecino Ya que yo quiero un recuento ¡Vale Camilito! ¡Vale yo voy con ella! ¡Vale Camilito! ¡Vale Camilito! ¡Vale Camilito! ¡Vale Camilito! ¡Vale Camilito! ¡Vale Camilito! ¿Vale Camilito? ¡Vale Camilito! ¡Vale Camilito! Yo quiero volver donde hay gán, yo quiero volver a este amor, porque le pones Ahí es yo, con el paso, porque yo voy Ya miljio, aitsuño, a baptizaño Yo quiero volver a este amor en la trope de Buno Ahí es yo, con el paso, porque no ruese Que está en camino a la hand, eso no queda, eso no queda, es familiar Ay-bye hoy ¡Baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, cojón! ¡Suevo por el pasado que adoro! ¡Con tu aclombra eternita de flores! ¡Aquí yo quiero más tanto que adoro! ¡Suevo por el pasado que adoro! ¡A última vez que te pases con mi amada! ¡No quiero ni verlo acá, mi miro! ¡Suevo por el pasado que adoro! ¡No lleve de tiempo gracias a los vicios y por eso! ¡No llego a dormir ya! ¡Suevo por el pasado que adoro! 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 ¡Viva, viva, viva! ¡Mandone, vega! ¡Mandone, vega! ¡En mi pan de allí! ¡Suevo por el pasado que adoro! Gracias.